What's up homies, my name is Jigs Rock Yo les voy a enseñar como hacer washi turro naco El primer paso para hacer washi turro naco Necesitamos una camisola Que la tengo, ya me la estoy poniendo Tienes que hacer una camisola bro, es abrochar el primer boton El segundo paso niga, tienes que conseguir un saco Que saco esta? Soy un pinche smarty wey El saco bro, tienes que levantarlo bro El tercer paso men, vamos a usar pantalon Vamos a usar short, un short negro Que lo tengo en short negro, ahorita ando Ando en boxer, ando en tanguita, rojita Huevo, no les voy a mostrar como pongo el short Porque luego me van a estar Amorando la revista, que quieren que sea modelo Y que modele sus pinches tangas O sus boxers, mejor así no, ya me lo puse El cuarto paso brothers, es los Papos wey, los papos, recuerden que los papos Son los tenis, y vamos a usar estos papos Que son mejores, que llaman la atención de todas las chicas Y para los washi turro naco, como los otros wey Estos wey, van a Vas a enamorar a todas las washi turras Ya tu sabes bro, porque con esto bro Ya tu sabes, you know bro Consejo, tiene que estar trozado Si no esta trozado homie, no sirve homie Lo tienes que usar sin calcetas homie Porque si no, no mola homie El quinto paso homies, eso es algo nuevo Lo va a agregar, va a ser algo muy Washi turro y super naco Esta muy hardcore, son Snack Bags de la America Hashtag odiame mas, lo vamos a agregar En nuestras muñecas bro Oh my god, nigga Holy motherfucking nigga Damn, is some motherfucking awesome bro Así es como tener que caer en nuestras muñecas bro A huevo, oh yeah Y en el ultimo paso my niggas Lo que vamos a usar, no vamos a usar snapback No vamos a usar snapback Vamos a usar algo mas nuevo Algo mas chingo Para llamar la atencion de todo, ya saben no Esto bro, no se como se llama bro Pero esto vamos a usar en la cabeza bro Tu sabes, you know bro, ya tu sabes Como dice Pitbull, ya Dale, 1, 2, 3, 4 I don't know you want me In 1 second Ok bro, como ya termine mi atuendo Se los voy a mostrar en la pasarela Porque ya saben soy modelo, o no? Wachiturro Esta noche lo cumbiero Levanten los brazos Los wachiturros tiren mi paso Esta noche lo cumbiero Levanten los brazos Los wachiturros tiren mi paso Mírate Mírate un paso Y saben que su foto me la pueden mandar a twitter Aquí va a aparecer mi twitter De su atuendo Como que de su atuendo De wachiturro naco Y recuerden que si les gusto el video Nigas, dejen su pulgar arriba Vamos a llegar a los 1000 likes en este video Meta 1000 likes en este video Y homies, los invito a que se suscriban al canal Si no están suscritos al canal Suscribanse homies Ya menos llegamos a los 50 mil homies A huevo homies Ya se que digo mucho homies bro Pero ya tu sabes bro Dale Y bueno pues me despido niggas Nos vemos en el proximo video Sale Bye homies Wow No 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 Gracias.